Ya la veo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 este que fica aqui perto de casa está bonito las maderas están aquí más un día de trabajo en la roya pessoal continuando aquí el proyecto del marido es una capineira que él hizo ¿no es el nombre de este mato? no mato cana comenta ahí ¿qué es el nombre? no me pararon capinassu ¿no es capinassu? es el nombre de los comentarios si se conoce parece una cana aquí voy a comprar un piturador ¿qué marido está haciendo? está haciendo un proyecto aquí que breve, breve ustedes van a saber y él está ansioso él pegó una muda aquí ¿fue dos galines de este tamaño? ¿no fue? ¿caché allí, ó ahí fue aquí, ó cortó él, hizo cuatro tiene cuatro moitas, ¿no? después que él fue ramando ahí fue tirando ahí conseguí hacer aquí cuatro mudas ¿por qué? porque él ya tenía una intención de crear un bicho aquí que esto aquí ayuda mucho, ¿no? y voy a hablar más una cosa para ustedes yo solo voy a mudar para aquí si yo traza en la bagaje que yo quiero ¿cismó? es decir, estoy se mudando y ellos vienen a bagaje es un camión de mudanza y camión con ellos si no, no hay nada hecho la mujer quiere me enganar me tapeando va a caer ahí va a caer va a caer va a caer los bagos va a caer los bagos va a caer los bagos no arame está aquí, ó ahí está él diría que va a replantar ahora va a hacer un replante bom de esto aquí, ó ahí va a hacer un replante de ahí para la media seca y va a hacer lá va a espalhar va a espalhar aquí porque va a servir, ¿no? más para frente esto ahí va a servir para nosotros no proyecto aquí va a servir no proyecto que a gente tiene aquí algunas personas dejaron hasta en un comentario ahí que yo mostré la le haciendo la cerca que que es, ¿no? comenta ahí, ¿no? voy a pegar la enxada voy a buscar la enxada ahí marido ya está cortando aquí, ó después a gente va a hacer un pedazo a gente va a secar, ¿no? a gente va a espalhar la en el sitio para poder vender, ¿no? aproveitar que está chovendo lua boa para plantar es la que viene crescente lo que está chovendo la presente el producto todo esto aquí crece, que es una maravilla, ¿no? rápido, ¿no? es, crece es rápido la y ahora que las vacas ya comeu bastante, ¿no? no, ¿no? comeu las vacas todas las que entras comía como es que está ya a beira de la cerca por el lado de la, ¿no? pese de entender para ver doer a gente va a tener que cortar de nuevo ¿no? olha que terra boa substitui para onde tem uma tiririca plantar ele vai acabando com as tiririca parece para nada a tiririca, ¿no? vai acabando com as tiririca plantando capinha sul vamos que vamos, meu povo vamos plantando aqui mostrando para vocês pelo capinha aí vocês já conseguiram descobrir o que o marido vai criar vai criar é isso aí vamos que vamos pronto pessoal trouxemos umas mudinhas boas aí plantamos por aqui só um beijo para pegar igual cana pronto igual cana aí plantamos aqui até o pé de jaca lá fizemos uma carreira aproveitar os cantos aqui que aí tem uma braquiária aqui tem esse capinha aqui que a gente não sabe o nome ele cresce rápido também esse aqui aí essa área aqui vai ser um dos piquetes vai dividir aqui nos vários piquetes aqui para poder ter comida suficiente para os bichinhos comer e tem bastante vamos que vamos dar dá para criar minhas cabeças de giró caiu caiu minha pia bonita foi foi o porco o porco está solto escapulio de novo e a gente vai arrumar dar uma arrumada aqui para poder iniciar o dia vamos que vamos chega todo mundo botando a mão na massa no pano lá de bosta pisou eita meu povo olha que café delicioso aqui na roça tem de tudo hoje a mesa está farta fruta pão pão quem gosta malinho malinho porém fruta pão pãozinho fresco passamos na padaria ali um bolinho de aipim quem gosta delícia e um café fresquinho vamos que vamos pessoal e ali marido está aqui já tomando um café preparado para que marido para trabalhar saca traquinha de carroça pessoal hoje é dia de trabalho e comida boa na roça vamos preparar uma galinha caipira o fogão está apanhando ali está fumaçando porque a lenha está molhada e vamos que vamos e dá continuidade no projeto no projeto já mostrei logo na chegada mostrei para vocês que a serquinha já está bem avançada e hoje o tempinho vai ajudar pessoal o trabalho porque o tempinho fresco é uma maravilha para trabalhar na roça vamos que vamos estou com aipim aqui bolinho de aipim quer não bolinho de aipim e a galera lá reforçando para trabalhar sabe o povo se não vai não se não vai não vai ser rápido pode? pode? y 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 como adiantou o serviço esa era que trabajara a turma ya botaron hasta arame ya esticaran fue tres fiadas de arame están la batiendo prego y 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 vamos a ir embora todo cercadinho de dar de baixo até outro lado um quadrado né deixei deixamos pronto marido e os filhos trabalharam tarde toda dia todo ea tarde e deixe conseguimos deixar concluído esse piquete trabalho por hoje concluído porteira fechada agora vamos embora e até o próximo vídeo deus quiser grande abraço a todos e aí 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 e aí